Desde primeras horas de la mañana, la ciudadanía de Autlán se prepara para ejercer su derecho al voto. Tanto los funcionarios de casilla como los votantes iniciaron labores desde temprano. Julio Lomelí Solorio, originario de Guadalajara, Jalisco, lleva cuatro años radicando en esta región sin haber actualizado su credencial del INE. Por ello, acudió a la casilla especial para cumplir con su deber cívico. Soy Julio Lomelí Solorio, soy de Guadalajara, Jalisco. Yo tengo aquí radicando cuatro años aquí en Autlán, ¿verdad? Pero no ha cambiado mi INE, ¿verdad? Entonces, pues vengo a ejercer mi voto, ¿verdad? Para... Es mi obligación, ¿verdad? Como ciudadano. Como ciudadano, ¿verdad? Estoy aquí de 15 a la 7 a lo mejor, ¿verdad? Otro votante, Andrés Gil, proveniente de la Ciudad de México, expresó sus expectativas sobre este proceso electoral. Pues nada, simplemente hacer la labor de votar y que gane el que decida al pueblo. ¿Qué papeletas? Ya preguntó, ¿qué papeletas son las que les van a entregar aquí? ¿A qué cargos son los que pueden elegir? Solamente van a ser para presidencia, nada más. Oscar Alfredo Espinosa Camarena vota en la casilla de la sección 197, una de las más grandes del municipio. Está dividida en seis casillas con 750 boletas cada una. Oscar es un adulto mayor con discapacidad, pudo asistir gracias a la ayuda de su hijo y se formó desde las 6 de la mañana. Señala que si queremos que el país salga adelante, necesitamos ejercer nuestro voto para fortalecer la democracia. Lo que pasa es que a mí me trae un hijo, un hijo mío es el que me mueve y yo solo no podría. Y todo, él me trae y me dejaron aquí. Parece que vamos a, no sé, creo que van a dar preferencia las personas de la tercera edad y con capacidad para poder entrar a ejercer el voto. ¿Usted participa cada que haya elecciones, ejerce su voto? Sí, así es. Ahorita escuchamos muchos jóvenes que hay mucha apatía, hoy es domingo y a lo mejor se van a caer en sus casas. Platíquenos un poco sobre la responsabilidad ciudadana que usted siente de venir aquí a ejercer su voto, porque es importante. Bueno, mire, la verdad es que si queremos que salga adelante el país, necesitamos ejercer el voto. Y para que nadie vote por nosotros, por ti o por nosotros, para que si tú vienes y ejerces tu voto, estás dándole un, pues como se dirá, un punto a la democracia, ¿verdad? Así es. Es así como la población de Autlán se prepara para ejercer su derecho al voto antes de que el sol comience a abrazar. Para UDGTV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán, Antonio Díaz.